Bueno, el balance, lo que respecta, ha lesionado bastante negativo, porque tenemos otro jugador con molestia, pero creo que en el primer tiempo tuvimos una situación, un Orsay que dejó mano a mano, que era el gol, que bueno, nos cobraron. Después, en el segundo tiempo, cuando nos hacen un gol, una distracción nuestra en la defensa, tapa el arquero, nadie lo va a cubrir, viene el gol de ellos y entonces de ahí en adelante nos empezaron a manejar el juego. Y no pudimos contrarrestar el 10, que sabíamos que era el que manejaba todo el sistema de juego en el medio campo. Martín Madercabu intentó por derecha, por izquierda, desequilibrio. ¿Qué pasó? ¿Se encontró solo? No, lo que pasa es que yo lo que le pido a Martín, como le pido el enganche, es decir que me la suelten más rápido. Por ahí trasladamos mucho y tenemos que tirar la pelota rápido para volver a buscarle la marca. Bueno, no se logró, es decir, lo iremos corrigiendo durante la semana para tratar de mejorar todo lo que hoy se hizo mal. Los errores que hemos cometido, a veces pelotas que venían para el medio, que tenemos que salir jugando por el afuera, que uno le pide lateralizar el juego, es decir, terminamos centralizando donde eso nos terminó perjudicando. Lo que estamos apuntando nosotros es ponernos para el campeonato, esto nos sirve como una experiencia. Y bueno, poco a poco, está bien que se nos cayó en algunos jugadores también, pero bueno, fue un partido muy duro para nosotros. Físicamente también nos tenemos que poner un poco más, pero el análisis que se jugó en un gran partido, porque es un gran rival, es el candidato, así que creo que hicimos un muy buen papel para ser la primera vez que el club está jugando en esta distancia. Así todo, el desequilibrio podría haber sido mayor si no fuera por tus genialidades. Sí, está bien, uno trata de cumplir con lo suyo, ayudando a sus compañeros. Y bueno, si no estoy yo, está un compañero y es así, todos nos estamos apoyando, estamos tratando de formar un grupo, que es a lo que apuntamos nosotros, es formar un buen grupo, un grupo humano, que nos apoyemos todos. Y bueno, esta vez me tocó a mí, pero esto es gracias a todos mis compañeros, a todos los esfuerzos que estamos haciendo en la pretemporada. Así que, si tuve una buena tarde, fue gracias a ellos que me apoyaron también.